Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia pública sobre la situación de derechos humanos de defensoras y defensores en las Américas. Me acompañan en la mesa el comisionado Paulo Banuqui, así como el comisionado James Cavallaro. Es muy grato tener la presencia de la digna representación de las y los defensores y, si les parece, podríamos tener un espacio de 30 minutos. Muchas gracias y buenas tardes, relator y comisionados, todas y todos. Mi nombre es Alejandra Vicente, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Estamos aquí en representación de más de 37 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que hacemos parte de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas. Venimos del norte, sur y centro del continente para compartir con ustedes, con la Comisión, nuestra preocupación por la grave situación de violaciones de derechos humanos contra los y las defensores en la actualidad. En este contexto, identificamos una necesidad de fortalecer los mecanismos de protección disponibles que, en la práctica, enfrentan retos de implementación importantes. En este sentido, a pesar de que vivimos en democracias imperfectas, observamos que alrededor de un tercio de las medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana cada año están destinadas a proteger la integridad y la vida de defensoras, defensores y operadores de justicia en la región. Los datos que vamos a presentar a continuación dan cuenta de una situación que, a dos años de la emisión del segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas, emitido por la Comisión Interamericana y de la creación de la Relatoría Especial, sigue siendo preocupante. Y, en este sentido, detectamos que uno de los mayores desafíos está en la implementación de los estándares que han sido ya desarrollados por la Comisión Interamericana en esta materia. Próximamente, presentaremos un informe escrito que recogerá la información detallada que estamos presentando el día de hoy. Y, sin más, voy a dar la palabra a Iduvina Hernández, de la Convergencia de Derechos Humanos de Guatemala, que va a presentar algunos de los retos que hemos identificado. Sobre los atentados contra la vida, la integridad y la libertad personal. Destacamos que, de manera preocupante, continúan los asesinatos, ejecuciones y desapariciones forzadas, agresiones, amenazas y hostigamientos. En una práctica que es una tendencia principal, lo cual refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos. Según los reportes sobre ataques contra la vida de los defensores, en el 2013, tan solo en Colombia y Guatemala, hubo 96 asesinatos de defensores y 206 intentos de asesinato. En tanto que en México, en los últimos meses de 2013, en el estado de Guerrero, fueron asesinados al menos cinco defensores. Las amenazas y los actos de intimidación contra los defensores de derechos humanos son uno de los métodos más utilizados para silenciar a defensores de la región y generan estados de ansiedad, sufrimiento y miedo. Por ejemplo, en Colombia, en el 2012, las amenazas subieron un 49% con respecto al 2011 y en el 2013 subieron las amenazas individuales en un 2.4%. En Guatemala, el 2013 resultó ser el año con mayor número de agresiones en los últimos 14 años, con 657 ataques registrados. Sobre la criminalización como medio de hostigamiento, se ha reportado entre otros países, en Colombia, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, México y Nicaragua. Mediante cargos criminales inventados y detenciones de corto tiempo, se ha pretendido silenciar a los defensores de derechos humanos y minar su credibilidad. Ello podría restar apoyo a sus demandas por ser consideradas por la opinión pública como radicales o contrarias al orden jurídico. En algunos casos, los responsables de esas agresiones son agentes no estatales, quienes incluso incitan a la sociedad a agredirlos y deslegitimar su labor. En otros, son las autoridades las responsables de las agresiones en las cuales criminalizan y vinculan a defensores con grupos delictivos. Para ejemplificar, en Ecuador, 204 líderes defensores de los derechos humanos y la naturaleza, en su mayoría indígenas, han sido enjuiciados por sabotaje y terrorismo. En Haití, abogados defensores de derechos humanos han sido perseguidos por asistir a las víctimas de abusos policiales. En Perú, cerca de 2.000 personas están procesadas en contextos de conflictividad social, en tanto que en Guatemala han sido criminalizados más de 100 defensores del derecho a la tierra y el territorio. En violaciones al derecho a la vida privada, el caso más evidente es el de los defensores en Colombia, quienes han sufrido espionaje telefónico por miembros del Ejército a pesar de la disolución reciente del DAS tras el escándalo de escuchas ilegales. Para la estigmatización y ataques a la honra y dignidad de LAS y los defensores, se utilizan estrategias de difamación y estigmatización que buscan disminuir el apoyo de la población a su trabajo. Se les califica como traidores y terroristas, entre otros términos, y se les acusa de violencia en sus actividades de protesta social. Ataques a la reputación han sido reportados, entre otros, en Guatemala, Nicaragua, Honduras, México y Venezuela, en donde en abril del 2013 las autoridades iniciaron una campaña de descalificación contra el Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos, en tanto que el defensor Humberto Prado fue infamado por el ministro de Justicia y diversos medios de comunicación estatales, mientras que en Guatemala una fundación privada difunde con regularidad artículos que difaman las actividades de los defensores del ambiente, acusándolos de pretender minar el desarrollo económico del país, y las autoridades toleran publicaciones que acusan de terroristas a defensores del derecho a la verdad y la justicia. Cabe destacar que Amnistía Internacional ha señalado que los comentarios hechos por funcionarios del Estado en un contexto en el que las amenazas de muerte y las agresiones físicas son peligros reales puede afectar gravemente a diversos aspectos de la vida de la defensora o defensor en cuestión. Estas agresiones, en última instancia, envían un mensaje intimidatorio a las y los defensores, así como a la población en general, para impedir la defensa de derechos humanos, a temorizar y silenciar las denuncias y las reivindicaciones de las víctimas, lo cual alimenta la impunidad e impide la plena realización del Estado de Derecho y la democracia. Tiene ahora la palabra Belén Páez, de la Fundación Pachamama, recientemente disuelta en Ecuador. Las organizaciones hemos identificado que los defensores y defensores son en muchos casos víctimas de hostigamientos durante su participación en manifestaciones públicas. En esos casos, han denunciado agresiones físicas de superjuicio y contra los otros asistentes a las manifestaciones, por autoridades que incurren en un uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública para dispersarlos, reprimirlos y castigarlos, con el objetivo de impedir que se reúnan y hagan visibles sus preocupaciones de derechos humanos. En los últimos meses y durante el año 2013, la protesta social en Brasil se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y detenciones arbitrarias. Por ejemplo, varias personas fueron detenidas antes de participar en la protesta con el objetivo de disuadirlos. Al momento, para criminalizar a los manifestantes se aplica la Ley de Seguridad Nacional, creada por la dictadura militar contra los opositores políticos, y la Ley de Crimen Organizado, creada para combatir a grupos paraestatales y de crimen organizado. Además, hay otras normas que generan preocupación a las organizaciones, pues también pueden usarse para restringir la libertad de expresión, reunión y asociación. Estas son la Ley General de la Copa, el Manual de Garantías de la Ley y del Orden que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones y el proyecto de ley antiterrorismo. En Perú, de acuerdo a un informe de febrero del 2014, la Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales. Durante la gestión del actual gobierno, 28 civiles han perdido la vida como resultado de la intervención de las Fuerzas del Orden en situaciones de protesta social. De manera adicional, se aprobó la Ley 3151 del 13 de enero del 2004, que amplía los supuestos de impunibilidad al personal de las Fuerzas Armadas y Policiales que causa muerte o lesiones de incumplimiento de su deber. Esta ley ya ha sido aplicada para eximir de responsabilidad efectivos policiales procesados por homicidio y omisión de funciones. En Venezuela, desde inicios de este año, se han producido múltiples agresiones. Han fallecido docenas de personas y otras han resultado heridas, además de producirse más de mil detenciones arbitrarias, como consecuencia de la represión de la protesta social. Las organizaciones también observamos con gran preocupación que nuestros estados siguen aprobando medidas administrativas que restringen el registro, funcionamiento y financiación de nuestras organizaciones, que limitan nuestro derecho a la asociación. Por ejemplo, en el Ecuador se emitió en junio del 2013 el Decreto Ejecutivo 016, que incluye causales de disolución de las organizaciones, que son amplias, discrecionales y con lenguaje ambiguo, como por ejemplo, realizar actividades de injerencia en las políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública. Dicho decreto fue aplicado por primera vez en diciembre del 2003 para disolver a la Fundación Pachamama, medida ejecutada en menos de tres días y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso. En Bolivia, el Gobierno expulsó en diciembre del 2013 a la organización no gubernamental IBIS de Dinamarca, que trabajó por 30 años en el país. Según la información con la que contamos, no tuvieron aviso previo o diálogo para ejercer su derecho de réplica o defensa ante la toma de esa decisión. Gracias. Pasamos la palabra a nuestra compañera Julieta Montaño de la Oficina Jurídica para la Mujer de Bolivia. Buenas tardes. Voy a referirme a los sectores en situación de especial vulnerabilidad. En la región, algunos y algunas defensores de derechos humanos enfrentan riesgos extraordinarios por la labor específica que realizan y el contexto en el que trabajan. Entre otros, los defensores del ambiente, líderes indígenas, campesinos, comunitarios, afrodescendientes, mujeres, defensores de personas LGTB, sindicalistas, defensoras mujeres y otros. Defensores del ambiente. A los defensores se les está acosando, estigmatizando y criminalizando por hacer su trabajo. Estas violaciones ocurren generalmente en el marco de litigios por la tierra y los autores son tanto agentes estatales como no estatales. En muchos países se reportan graves ataques contra líderes campesinos, indígenas, comunitarios, afrodescendientes y defensores de la tierra, detrás de los cuales existirían intereses económicos estratégicos sobre el territorio. Las agresiones consistentes en ataques, amenazas, allanamientos, intimidación, procesamientos judiciales y otros, en su mayoría están vinculados con proyectos de desarrollo mineros, forestales, turísticos y inmobiliarios de infraestructura vial, hidráulica y energética. Para los miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, es muy difícil denunciar las violaciones contra sus derechos, sea por las distancias que separan sus comunidades del pueblo más cercano, por barreras culturales, lingüísticas o por miedo a las consecuencias represivas. En Colombia, que en el año 2011 fueron asesinadas al menos 45 defensoras, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios que habían hecho campañas en restitución de tierras, entre finales del mes de marzo y mediados de mayo del 2013, por las mismas razones fueron asesinadas ocho personas. En Paraguay se registra 115 casos de hostigamientos a defensoras y defensores, dos casos de desaparición forzada. En junio del 2012, 17 personas fallecieron, seis policías y 11 campesinos, en un contexto de intento de recuperación de tierras por parte de los campesinos. Defensoras de mujeres, las defensoras de derechos de las mujeres sufren una doble vulnerabilidad por su condición de defensoras y por ser mujeres. Los patrones de ataques contra ellas se concentran en estereotipos de género y se expresan en hostigamientos, ataques contra miembros de su familia y su rol de madres, estigmatizaciones, criminalización y violencia física y sexual. En muchos países, las agresiones van en aumento e incluyen feminicidios. Defensores de la población LGTB, este colectivo se ha expuesto a abusos y ataques debido a que a menudo se les percibe como transgresores de valores sociales y culturales. Las defensoras y defensores LGTB suelen correr mayores riesgos porque con frecuencia se les niega la protección y el reconocimiento como activistas legítimos de derechos humanos. En general, las víctimas LGTB son afectadas en sus derechos producto de la lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia que impera en la sociedad. Sindicalistas. La represión oficial a sindicalistas, acompañada de acciones intimidatorias de grupos irregulares, atentan a sus derechos fundamentales como la libertad, la integridad y la vida. Un ejemplo es en Colombia a los 51 asesinatos de personas afiliadas a sindicatos. En 2011 se sumó el asesinato de al menos 29 sindicalistas más. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora nuestra compañera María Victoria Fallon del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos de Colombia, que es una organización que fue obligada a cerrar su sede en mayo de 2013. Buenas tardes. Voy a referirme a la impunidad de las violaciones contra defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, las cuales de manera reiterada y consistente o no se investigan o son rápidamente desestimadas y archivadas sin justificación alguna. Esta impunidad favorece la percepción de que existe un contexto en el cual las agresiones contra defensoras y defensores son toleradas porque hacen parte de un riesgo consustancial a la actividad que desarrollamos. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ha reiterado que poner fin a la impunidad es una condición esencial para garantizar la protección y la seguridad de las defensoras y defensores. En este mismo sentido, el sistema interamericano ha enfatizado la obligación que tienen los estados de realizar investigaciones exhaustivas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos debido a que la falta de investigación y sanción impacta sobre el trabajo mismo de los defensores y defensoras. Sin embargo, en la mayoría de los casos pueden transcurrir años en la búsqueda de responsables sin que se establezca siquiera si se trata de agentes estatales o no, debido a que la investigación no se realiza conforme a metodologías adecuadas. Esta omisión del Estado de administrar justicia configura en sí misma una violación autónoma del derecho internacional de derechos humanos. Amnistía Internacional, en su informe del año 2012 sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, evidenció un alto grado de impunidad en la determinación de los responsables de violaciones de derechos humanos de defensoras y defensores. En efecto, de casi 300 casos analizados para la elaboración del informe, Amnistía encontró que en no más de cinco se emitieron sentencias condenatorias contra los autores materiales. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, en ese país entre el 2005 y el 2011 se presentaron más de 60 quejas en las que se acusó a las instancias encargadas de la Administración de Justicia por violaciones de derechos humanos a defensores por incurrir en violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. En Guatemala, la relatora especial ha cifrado la tasa de impunidad por agresiones contra defensores y defensoras en 98 por ciento. Y en Colombia, el programa Somos Defensores pudo establecer que entre el año 2009 y junio del 2013 se cometieron 219 homicidios de defensores y defensoras, de los cuales 119 casos se mantienen en estado de indagación, 26 han sido archivados y solo en seis casos se ha emitido una sentencia, aunque tres de esos están pendientes de apelación. La deficiencia de las autoridades encargadas de la Administración de Justicia expone a los defensores y defensoras de derechos humanos a mayores riesgos, genera una percepción generalizada de indefensión y desprotección y alienta las violaciones ante la ausencia de consecuencias para los agresores. Por ejemplo, Amnistía señala en su informe un caso de México, que además se repite en otros países, en el cual un defensor de derechos humanos que buscaba justicia por el asesinato de su hijo fue a su vez asesinado por los autores del inicial crimen, configurándose un caso de doble impunidad. Entre los elementos que dan lugar a que las investigaciones carezcan de objetividad e imparcialidad, lo que deriva en impunidad, podemos señalar entre otros. El desconocimiento premeditado o la negativa a aceptar la calidad de defensor o defensora de derechos humanos de la víctima de la agresión. La irregular o deficiente integración de las averiguaciones previas. La separación en diferentes procesos penales de varias agresiones contra una misma víctima. La desintegración de las investigaciones argumentando calidades diferentes de los sujetos penales. El retardo o entorpecimiento de la función de investigación o la procuración de justicia. Las inactividades por periodos prolongados y las omisiones en la realización de diligencias necesarias para esclarecer los hechos. A fin de implementar correctivos a la situación generalizada de impunidad en las Américas en los casos de violaciones de derechos humanos a defensoras y defensores, se hace necesario tener en cuenta por lo menos que en toda hipótesis de trabajo se debe estructurar a partir de las calidades de la víctima. Que se deben habilitar mecanismos ágiles para la asignación especial de las investigaciones y la celeridad de las primeras averiguaciones. Que toda investigación de violaciones de derechos humanos de defensoras y defensores debe realizarse teniendo en cuenta el contexto en el que se suceden, así como una perspectiva diferencial acorde con las particularidades de la víctima. Que se debe investigar bajo una misma cuerda procesal y a cargo del mismo funcionario los ataques, hostigamientos y cualquier tipo de agresión contra un mismo defensor o defensora o contra una misma organización. Que se debe investigar de forma unificada las violaciones o ataques sistemáticos o repetidos realizados por un mismo agente y que se debe dar garantía de reserva y protección a los testigos y las víctimas. Para terminar, decimos que se hace necesario que la Comisión Interamericana supervise a través de todo mecanismo que esté a su alcance que en las investigaciones por las violaciones cometidas en contra de defensores y defensoras se cumplan estándares mínimos que la propia Comisión, la Corte Interamericana y otros órganos internacionales de derechos humanos han desarrollado. Gracias. Gracias, María Victoria. Y tendría la palabra María José Vera Mendy de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Gracias. Las medidas cautelares son uno de los mecanismos más utilizados por los defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, nos referiremos a los retos existentes relacionados con su alcance, el procedimiento actual y su seguimiento efectivo. En primer lugar, en cuanto a la irreparabilidad del daño, nos genera preocupación que algunos estados de la región mantengan la posición de que las medidas cautelares solo deben otorgarse o son vinculantes cuando afectan los derechos a la vida y a la integridad personal. Si bien los ataques contra la vida y la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo de extrema preocupación, existen en los países de nuestra región otras maneras de limitar el trabajo de defensa de los derechos humanos que afectan otros derechos como por ejemplo los de asociación, a la libertad de expresión, derechos políticos, el debido proceso o el derecho a la propiedad. Así, para evitar una restricción del alcance de las medidas, resulta clave que la Comisión entienda el concepto de irreparabilidad en un sentido amplio, tomando en cuenta la integralidad y la universalidad de todos los derechos. En segundo lugar, en cuanto a los elementos que serán tenidos en cuenta para el otorgamiento de una medida, consideramos fundamental que la Comisión considere como parte del contexto la impunidad existente en el país frente a los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, en cuanto al hecho de que el solicitante haya denunciado los hechos ante las autoridades pertinentes, o en su caso, las razones para no haberlo hecho, consideramos que la Comisión no debe aplicar dicho criterio de manera estricta, ya que en ocasiones hemos evidenciado que es difícil o incluso más riesgoso denunciar los hechos, especialmente cuando están involucrados los actores estatales en los actos de hostigamiento. Este criterio debe ser aún más flexible en aquellos casos en los que está probado el alto índice de impunidad sobre las amenazas y hostigamientos contra defensores, lo cual hace cuestionable la efectividad de los recursos. Adicionalmente, la falta de cumplimiento del Estado con medidas cautelares otorgadas previamente a defensoras y defensores de derechos humanos, la repetición o el recrudecimiento de los ataques debería ser otro elemento clave a considerar. En tercer lugar, nos preocupa especialmente las reiteradas solicitudes de información a los Estados. Si bien el actual reglamento mantiene la posibilidad de que la Comisión omita solicitar información al Estado cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora, en la práctica hemos observado que en la mayoría de los casos la Comisión sí solicita información a los Estados. Desafortunadamente, en algunos casos dicha solicitud se ha convertido en un constante intercambio de información, lo cual a nuestro parecer desnaturaliza el carácter urgente del mecanismo. Frente a esta situación, consideramos que la Comisión debe balancear la necesidad de solicitar información al Estado con la de otorgar la protección de manera oportuna. Tenemos constancia de algunos casos en los que tras dos años de realizadas la solicitud de medidas cautelares, la Comisión no ha tomado una decisión sobre su concesión a pesar de que la protección es urgente y el paso del tiempo deviene mayor gravedad. En cuarto lugar, en cuanto a la posibilidad de que la Comisión pueda levantar o revisar las medidas cuando los beneficiarios, de manera injustificada, no presenten información satisfactoria sobre los requerimientos planteados por el Estado para su implementación, consideramos que la ausencia de información por parte de estos no debería resultar en el levantamiento automático de las medidas. Las situaciones de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentran las defensoras y defensores de derechos humanos en ocasiones pueden resultar en que ni estos ni sus representantes estén en posición de responder, por ejemplo, cuando el propio riesgo implique exilio, el desplazamiento o inclusive cautela en las comunicaciones que tienen que mantener. El criterio principal que consideramos debería guiar la decisión sobre la vigencia de las medidas cautelares es la desaparición del riesgo que generó el otorgamiento. Hemos observado en que en ocasiones los Estados argumentan que las medidas no son necesarias porque pasa el tiempo sin que ocurran ataques. Son muchas las ocasiones en las que justamente por la existencia de las medidas los ataques cesan, sin que ello implique que el riesgo ha dejado de estar latente. La ausencia de información no significa ausencia de riesgo. Por el contrario, el Estado que solicite el levantamiento debe tener la carga de probar que efectivamente el riesgo ya no está latente y someter a la Comisión información correcta y justificada que así lo acredite. Por otro lado, en cuanto al seguimiento de las medidas cautelares hemos identificado que en ocasiones, una vez otorgadas, su seguimiento se basa en un traslado de información entre el Estado y los beneficiarios. Sin embargo, para aumentar la efectividad de las medidas, consideramos que la Comisión podría hacer un seguimiento proactivo de su cumplimiento, no sólo mediante la solicitud de información, sino también mediante el ejercicio de sus otras competencias, como las visitas, la tramitación de casos, la concesión de audiencias, la emisión oportuna de comunicados de prensa, las cartas artículo 41. Finalmente, es esencial, consideramos que es esencial que la Comisión determine una consecuencia jurídica clara cuando los Estados señalen que no cumplirán con las medidas cautelares. Y reiteramos que para cumplir el mandato de protección de la manera más oportuna posible, es esencial que el grupo de protección y la relatoría de defensoras y defensores cuenten con los recursos adecuados. Gracias. Tiene ahora la palabra Eduardo Baker, de Justicia Global Brasil. En las Américas hay un número reducido de programas de protección de defensores y defensores de derechos humanos, como en México, Brasil y Colombia, y otras iniciativas como la instancia de análisis a ataques de defensores en Guatemala. De manera general, la lógica de protección a defensores y defensores es la lógica de la protección policial, lo que en algunos casos genera inseguridad para aquellos y aquellos que se suponen bajo protección. En el caso de Honduras, el agente de seguridad responsable por la protección creía que el defensor estaba bajo libertad provisional. La relatoria especial de la ONU para defensores y defensoras comentó la inexistencia de una formación efectiva de los funcionarios involucrados en el programa de Honduras. Hay un proyecto de ley pendiente desde el año pasado para la creación del programa nacional de protección en ese país. En Brasil, México y Colombia, los programas del mecanismo de protección aún no alcanzan su efectividad. Por ejemplo, el programa de Brasil, creado entre los años de 2004 y 2005, fue criticado por Anistía Internacional y Frontline Defenders por su bajo presupuesto, falta de voluntad política en su implementación real y cambio constante de sus funcionarios. Esas críticas son hechas hace algunos años y el Estado todavía no presentó una respuesta adecuada. Otro ejemplo es lo de Guatemala, donde la creación de la instancia de análisis todavía no dio origen en un programa nacional de protección. Lo que es peor, en el agosto de 2013, la sociedad civil se sintió obligada a retirarse de este espacio, dado que dejó de analizar patrones de ataques a defensores y defensores, lo cual era su razón de ser. Esos mismos problemas se repiten en programas más recientes, como el caso mexicano. En su primer año, por ejemplo, por lo menos 10 funcionarios del programa fueron dispensados. En Brasil, la sustitución de la protección federal por la protección a nivel de los Estados imperió algunos de esos problemas. Algunos Estados, como Rio de Janeiro y Pará, discuten devolver la protección a la autoridad federal. En Colombia, varios defensores y defensores han expresado preocupación por el hecho de que la responsabilidad de brindar las medidas de protección se ha ido transfiriendo cada vez más a las empresas privadas de seguridad. Los bajos recursos y la poca voluntad política se suman a una dificultad general de las autoridades estatales de crear políticas de protección más allá de la protección policial. En la mayoría de los casos, esto debe ir adecuado. La protección a los defensores y defensores debe ser integral y debe a partir del reconocimiento de la legitimidad de su trabajo. Gracias. Con la venida del relator, nos gustaría pedir un minuto adicional para que nuestra compañera Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos pueda formular una conclusión y un petitorio a la comisión. Muchísimas gracias. En el contexto descrito, los Estados deben poner fin a los ataques y violencia ejercida contra los defensores y defensoras de derechos humanos cometidas por actores estatales o no estatales, debiendo a los Estados cumplir con su deber de adoptar las medidas necesarias para que los defensores y defensoras puedan ejercer libremente su actividad. Con base a la información expuesta, solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primero, que establezca un mecanismo de seguimiento al cumplimiento por parte de los Estados de la región de las recomendaciones realizadas en el marco de los informes especiales sobre situación de los defensores y defensoras de derechos humanos emitidos hasta la fecha por la CIDH y otros informes como el de seguridad ciudadana, que contienen estándares importantes en materia de protección del libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Segundo, dar seguimiento más cercano al funcionamiento de los mecanismos nacionales de protección con participación de la sociedad civil para poder identificar los vacíos en la implementación de medidas de protección, e impulsar que los mismos se adhieran a los estándares desarrollados por el sistema interamericano de derechos humanos. Tercero, que inste a los Estados a fin que las medidas de protección no sean utilizados para aislar al defensor o defensora de su comunidad o de su actividad y que la investigación que se deba adelantar sea una investigación integral que determine, cuando sea el caso, lo sistemático de esta situación, reconociendo la investigación efectiva como una medida indispensable para superar la amenaza. Cuarto, que visibilice la abundante información que las organizaciones de la sociedad civil proporcionamos durante las audiencias sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en los países de la región y de el seguimiento adecuado a su posterioridad. Quinto, da la impunidad crónica a la investigación y sanción de agresiones contra los defensores y defensoras de derechos humanos, solicitamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considere desarrollar lineamientos a nivel regional para garantizar su investigación efectiva. Sexto, en relación a la situación de criminalización de quienes defienden los derechos humanos, solicitamos a la CIDH que desarrolle lineamientos regionales para establecer salvaguardas procesales que garanticen que el sistema de justicia no se utilice indebidamente en su contra. Por último, pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reitere a los estados de la región su obligación de promover el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y reconocer su importante rol en la sociedad y, por ende, la emisión de medidas políticas para su protección integral. Agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El incremento de las agresiones, hostigamientos, estigmatizaciones, ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, así como los obstáculos que se presentan en diversos estados de la región. Particularmente hemos tomado nota de los que ya han señalado de manera destacada en cuanto a estos obstáculos al derecho a defender los derechos humanos. Ciertamente sabemos que hay grupos, o sea, defensoras, defensores, infortunadamente en especial situación de vulnerabilidad. Se han mencionado mujeres, defensoras y defensores de personas de LGBTI. En fin, hemos tomado nota, lo vemos con grave preocupación. Tengan la certeza, sin duda, la impunidad es el mayor obstáculo también que se presenta a la labor de defender los derechos humanos porque efectivamente deja en situación de vulnerabilidad y es un mal mensaje precisamente a quienes pueden cometer estas agresiones y no les... o sea, y quedan en la impunidad. Sin duda, exigir investigaciones diligentes y efectivas se ha puntualizado así con algunos estados y nos encargaremos de impulsar lo que no se trata solamente de ofrecer protección, sino que si desea erradicar las agresiones es precisamente a través de estas investigaciones diligentes y efectivas. Así lo impulsaremos, o sea, mientras se gaste más en protección, que debe ser así, pero para realmente eliminar esta vulnerabilidad, situación de vulnerabilidad, es que se identifique precisamente cuál es la fuente y la causa de esas agresiones. Lo tenemos claro, nos encargaremos de impulsarlo y destacarlo y señalar, compartirlo así con las autoridades de los principales estados involucrados donde se presenta esta situación. Quiero mencionar que además de haber tomado nota de las diversas peticiones que se han formulado, sí también en el ámbito de la relatoría, dos líneas que especialmente estamos trabajando y una de ellas está vinculada con lo que se mencionaba, de establecer alguna indagación que son criminalización y protección. Esto es, por un lado, estaríamos trabajando con la perspectiva de algún posible informe, estamos sobre criminalización de los derechos humanos, pero también nos preocupa sin duda cómo fortalecer los mecanismos de protección, que es el principal objetivo de la presente audiencia. Yo agradecería, además de esto que han mencionado, si me permiten para no accederme demasiado en mi intervención, pero sí agradecería la información que se podrían a ustedes proporcionar, quizás en su caso con posterioridad, pero sí los principales, ya se han mencionado, pero los principales retos que identificarían ustedes en cuanto a los mecanismos nacionales de protección, ya de manera más específica, cómo funcionan en un estado específico, cuáles son las insuficiencias que ustedes identifican, o también los retos que los estados donde no cuentan con mecanismos de protección para defensoras y defensores de derechos humanos y donde ustedes consideran que también deben existir, los más relevantes. También en cuanto a cuáles serían las principales deficiencias que advierten en la evaluación del riesgo de defensoras y defensores que solicitan la protección en aquellos países que tienen estos programas destinados a tal fin. También, si se pudieran, por favor, identificar si existen patrones específicos de ataques o defensores que podrían contribuir a prevenirlos, nuevamente, ¿verdad?, identificar cuál es la fuente, la causa. Por ejemplo, si los asesinatos, que infortunadamente ocurren, son precedidos por seguimientos o amenazas, en fin. Bueno, finalmente, pues el panorama es desolador, pero si acaso ustedes identifican buenas prácticas en materia de protección a defensoras o defensores que están en riesgo y si en la región pueden identificar algunas buenas prácticas y también aquellos que puedan ustedes identificar en materias de investigación, por ejemplo, líneas de investigación para identificar, para erradicar la impunidad, ¿verdad? O sea, que también se puedan compartir con los demás estados. Disculpando lo largo de mi intervención, le consultaría a mis colegas. Sí, el comisionado Banuqui, por favor. Perdón, adelante. Perdón. Perdón, Jim, es solo... Estaba mirándome nomás, por eso estaba mirándome a él también. No, 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 perdón. O sea, es que siempre es la prelación que marca nuestro reglamento. Son dos cuestiones. Una es meramente formal. En algún momento... Bueno, me pareció que fue un informe preparado y con división de cada aspecto por distintos representantes de la sociedad civil aquí y luchadores de derechos humanos que son. En algún momento yo empecé a hacer una anotación de países que eran mencionados. y algunas intervenciones no mencionaban países y otras sí. Y yo no pasé mucho de diez países. Y somos treinta y cuatro o treinta y cinco. Eso significa que el problema no es tan grave en los países que no fueron mencionados. Es una cuestión de la metodología. Y la segunda cuestión es esa, que el presidente Orozco, porque como se dice en Brasil, en el time de fútbol, Flamengo, una vez presidente, presidente hasta morir, mi primer presidente será siempre, siempre presidente. Y yo creo que el presidente de las organizaciones de las organizaciones de la sociedad civil ya han realizado reuniones internacionales para discutir estos programas, estas prácticas, incluso cuando trabajaba como candidato para esta comisión, en mis visitas siempre insistía en la idea de que la comisión es un organismo que tiene funciones de defensa y de la vida, pero la vida, los problemas presupuestarios, problemas de equipo, problemas de tiempo, casi que nos restringe a un trabajo de defensa, incluso con sus alegaciones, siempre con monitoreos de nuestra capacidad y en qué tiempo atender a las demandas por acciones de defensa. Pero yo pienso que, de algún modo, y aquí tengo a mi presidente Orozco como relator del tema, si ya se planteó la posibilidad de una reunión, un seminario interamericano para discutir específicamente este problema, si la comisión tendría condiciones de asegurar los recursos financieros necesarios, son dos cuestiones. Tres, porque la tercera es para el presidente Orozco. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera enfatizar que comparto la preocupación manifestada por mis colegas en lo que se refiere a la gravedad de la situación. Es extremadamente preocupante, es un tema que toda la comisión trabaja. Evidentemente, dentro de la estructura de la comisión, corresponde ciertas actuaciones a la relatoría que dirige el expresidente, pero siempre el presidente, como ha dicho mi colega Orozco. Pero quisiera decir que nosotros, en nuestras funciones como comisionados y como relatores sobre países específicos, nos interesa si hay sugerencias concretas que tienen pertenencia a un determinado país, pero no se aplican por cualquier motivo a otros. Entonces, por favor, por las vías formales y también por las comunicaciones informales que nos dejen saber qué podemos hacer. Este es un tema que, si bien es cierto, es un tema que tiene relatoría por su importancia, es un tema que para todos nosotros en la comisión es un tema muy caro y muy importante. Entonces, eso es lo que quería enfatizar y decir que estamos abiertos todos nosotros para recibir informaciones, sugerencias sobre cosas concretas en casos y países específicos. También quería decir que recibimos, y por favor que nos manden por escrito, porque hubo bastante contenido, fue un bombardeo de información, pero también de sugerencias concretas que podemos hacer sobre las medidas cautelares y otros temas. Ahí yo creo que yo no entendí, entonces voy a pedir que me aclarzcan lo que decía en la situación teórica, hipotética, Roma, en que un Estado dice que no va a cumplir con la medida cautelar. Y decía algo que yo perdí, pero es muy interesante saber cuál es la sugerencia concreta en ese caso. Y no sé si puede, de forma resumida, porque tenemos poco tiempo, decirnos un poco más de la disolución de la institución Pachamama en Ecuador, o sea, algunas frases se te van a ayudar. Gracias. Muchas gracias, colegas. Entonces, ¿tendrían el uso de la palabra, si les parece, unos cinco minutos? Ya hemos rebasado el tiempo, pero si pudieran, por favor, hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la atención y por las preguntas, por las reflexiones. A mí me gustaría hacer unas reflexiones iniciales y después quizá dar la palabra a mis colegas sobre algunos temas particulares. En relación al tema que levantaba el comisionado Banuki sobre la idea de hacer seminarios sobre los mecanismos nacionales de protección nos parece una idea muy buena. Nosotros el año pasado, en mayo de 2013, en la región de Mesoamérica, realizamos unos seminarios acompañando a Naciones Unidas justamente sobre este tema. Pensamos que es un diálogo muy importante porque, si bien desafortunadamente no podemos identificar muchas buenas prácticas, pero sí identificamos muchos retos. Aún así, pensamos que los mecanismos son muy importantes y su existencia es muy importante y, en ese sentido, tenemos que trabajar en conjunto para mejorar su eficacia. Sin perjuicio de ello, sí me gustaría que también mis colegas les puedan adelantar algunas de las que son críticas más concretas en los estados que tienen mecanismos nacionales y que con detalle se recogerán en el informe que les vamos a enviar. En relación a las líneas de trabajo que mencionaba el relator sobre el trabajo de la comisión en esta área, nos parece muy importante el posible informe sobre criminalización, estigmatización a defensores, porque es una de las tendencias que hemos identificado en muchos de los países de la región. Pero también, y es algo que específicamente recogíamos en las recomendaciones, nos gustaría que se trate también de impulsar algún tipo de delineamiento regional en materia de investigación sobre las amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos. Para nosotras y nosotros, esa es la medida, combatir la impunidad es quizá la medida más importante para desactivar el riesgo y es un panorama desolador, la impunidad realmente es crónica y en varias ocasiones hemos hecho propuestas sobre cómo mejorar las investigaciones a nivel nacional. Por ejemplo, que se tenga en cuenta el contexto en el que se producen las amenazas, que no se persigan los delitos como meras seguimientos o llamadas de un tercero, es decir, se dan en un contexto de mucha peligrosidad, que se investiguen las denuncias de manera conjunta y no por separado. Es decir, hemos hecho estas y otras muchas recomendaciones en el contexto de las audiencias por país y que estaremos recogiendo en este documento, pero nos parece muy importante que quizá la Comisión pueda recoger esos lineamientos, pueda guiar o establecer unos estándares a los Estados respecto a cómo deberían llevarse a cabo las investigaciones en casos de amenazas y hostigamientos, ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos. Y finalmente, en el tema de los países mencionados, obviamente que los ejemplos que hemos utilizado son solamente ilustrativos de las tendencias que como organizaciones de la coalición hemos identificado. No hemos tenido en este momento presencia de todos los colegas y las colegas de otros países que nos hubieran podido ilustrar con ejemplos concretos, pero sabemos que la situación es preocupante en muchos otros países y esa información la vamos a estar recogiendo también por escrito. Me gustaría dar la palabra a Carlos Rodríguez, de Colombia. Muchas gracias, Alejandra. Honorables comisionados, creo que las preguntas que ustedes han hecho y los puntos que han señalado apuntan a que han recibido lo fundamental de lo que hemos querido transmitir, que es la gravedad de la situación. Pero yo quiero referirme al tema de las medidas cautelares. En primer lugar, creo que el mecanismo de las medidas cautelares es un mecanismo invaluable, es un mecanismo que tiene una gran importancia. En nuestro país se han salvado vidas, personas se han salvado, no han muerto. Muchos estamos aquí gracias a las medidas cautelares. Muchos hemos podido seguir defendiendo los derechos humanos gracias a las medidas cautelares. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, las medidas no han dado su fruto. ¿Y cuáles son, a nuestro juicio, varios de sus problemas? En primer lugar, que no se hace un seguimiento detenido. Se le pide al gobierno que tome unas medidas. Pero esas medidas, entonces, eventualmente se pide una información. No, yo creo que la comisión tiene que estar en un monitoreo permanente. No es necesario que el beneficiario, que muchas veces no está en capacidad, que de alguna manera está huyendo, que de alguna manera está preocupado por salvar su vida y su integridad, esté dando información. La comisión tiene que estar, por decirlo de manera un poco coloquial, encima del gobierno, para que las investigaciones, que como ha dicho Alejandro, y como dijo nuestra compañera, tienen que hacer las investigaciones de manera seria, seria, como ha interpretado la Corte Interamericana. ¿Qué significa una investigación seria? Que tiene que tomar todas las medidas inmediatas. Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos en los cuales le hemos dado al Estado, al gobierno, información sobre de dónde pueden provenir las amenazas, de dónde se... una persona que sabe cómo son las amenazas. Y los investigadores se toman el tiempo, preguntan, entonces, el investigador dice, no, yo estuve, y entonces, no, mi hermana, entonces hay que hablar con su hermana. No, usted no tiene que hablar con su hermana, tiene que ir a averiguar y a neutralizar el asunto. Y eso no ocurre si la comisión no está pendiente. Preguntándole, yo diría que con insistencia. En Colombia tenemos un término para decirle a alguien que está muy encima de las cosas, que es muy intenso. Entonces, nosotros le vemos a la comisión que sea intensa. Intensa quiere decir que esté presente, que pregunte, que la Fiscalía, carajo, esta gente de la comisión me tiene loco, me está preguntando. Sí, para que haga. Porque, les repito, eso salva vidas. Eso salva vidas. Y la vida es muy importante. Y quiero también insistir en que si un Estado se niega a cumplir las medidas de protección, es muy grave. Es muy grave. Es un desafío enorme. Y tenemos muchos Estados que ahora han recurrido a argumentos que, por ejemplo, ya usó el gobierno venezolano en su momento. Y bueno, miren lo que está pasando en Venezuela. Mira dónde se ha llegado. Sí, se extiende eso de que las medidas cautelares no son obligatorias porque no están en la convención. Olvidan que está en la Carta de las Naciones Unidas. Olvidan que está en el Estatuto. Olvidan que es lo central de la función. Entonces, los Estados van a simplemente a burlarse de la comisión y a burlarse del sistema. Creo que hay que utilizar, entonces, las medidas provisionales. Pero las medidas provisionales tienen que ser pedidas en ese diálogo con la Corte y con mucha también seriedad por parte de la comisión y con mucha decisión. Muchas gracias y disculpe que me haya extendido. Le paso la palabra un minuto a Belén Páez para hacer referencia al caso de Pachamama. Gracias. El 4 de diciembre del 2013, la Fundación Pachamama, tras un acuerdo ministerial, 125, fue disuelta. Esta situación generó un precedente histórico en el país porque se aplicó el Decreto Ejecutivo 016 que regula las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador. Las tres causales de nuestra disolución fueron habernos desviado de nuestros objetivos como organización, participar en las políticas públicas y promover violencia que desestabiliza la estabilidad democrática del Estado Nacional. Hemos tratado de defendernos a través de las vías nacionales administrativas. La primera notificación por parte del Ministerio del Ambiente ante nuestra apelación fue negada. Pondremos una acción de protección la próxima semana ante un juez. Consideramos que esta medida tampoco va a ser apelada a nuestro favor. Vemos que hay condiciones muy fuertes que generan que no haya justicia para las organizaciones de la sociedad civil y por eso hemos acudido ante la Corte Interamericana para presentar nuestro caso. Tenemos información que podemos poner a su disposición y agradecemos mucho por este espacio en esta audiencia. Ciertamente tomamos con todavía mayor preocupación lo que nos está participando de la disolución de la organización Pachamama y tengan la seguridad que también le daremos un cercano seguimiento como se ha solicitado en general con relación a las medidas cautelares. La comisión ha sido transparente y ustedes conocen que la escasez de recursos que padecemos. Ciertamente el número de solicitudes de medidas cautelares, por mencionarlo, el puro análisis que se hace a las mismas en cuanto a su dictaminación y en su momento, en su caso, proyectos de resolución absorben jornadas, o sea, plenamente al equipo dedicado a ello y con jornadas inhumanas y de fines de semana sin descanso alguno. Lo digo con objetividad porque el deber ser lo deseable sin duda es lo que se ha señalado, de que haya un seguimiento, pero también esta situación del grupo de protección, también la misma relatoría adolece de insuficiencia de recursos humanos, pero tengan la seguridad de que en la medida que nos sea posible lo vamos a atender. Pero la vía auténticamente, cuando yo comprendo que además de estarse viendo por su propia seguridad de una defensora o un defensor tenga todavía que estar rindiendo en formas, reconozco que es sumamente pesado, pero también nosotros requerimos de una retroalimentación para tener información fidedigna, para darle un adecuado seguimiento. Cuando se hagan los planteamientos, nosotros actuaremos, pero también es claro que, como ya lo señalaba, se había solicitado, lo señalaba el comisionado Cavalaro, en la medida que nos participen también de información, nuestras visitas, es una, o que hagamos algún país, es una oportunidad para hacer los señalamientos, para buscar la eficacia de las medidas cautelares, en fin, su plena observancia. Yo aquí me detendría, quizás un aspecto que, antes de concluir, quiero acoger plenamente la sugerencia del comisionado Paulo Panucchi, que también hubo receptividad, como se comentó aquí, en cuanto a la posibilidad de hacer un evento, lo hemos tenido subregional, pero veremos si podemos trabajar eventualmente en alguna, a ver si consultando la agenda con mis colegas, pero que a lo mejor algún sábado, de que pudiéramos dedicarle a un gran evento sobre este tema de carácter regional, en el marco de alguna audiencia pública, previa consulta a mis colegas, si lo verían viable, pero veamos fórmulas para que también con la mayor participación posible, pudiéramos quizás aprovechar en algún momento, si es en el marco de alguna audiencia, o buscar eventualmente recursos para hacerlo en otro momento también, en que pudiéramos contar con expertas, expertos, además de ustedes, ¿verdad?, que también desde una perspectiva también técnica, académica, que alguien más también nos apoya en este sentido. Bien, pero lo tenemos, yo creo que es una magnífica sugerencia, que desde la relatoria lo vemos con mucho interés. Entonces, reiteramos nuestro pleno reconocimiento por la alta calidad de la presente audiencia, la información triste y preocupante que nos han presentado, pero que es indispensable para poder cumplir con nuestro mandato. Muchas gracias a todas, a todos.